quiero mostrarles cómo hacer un joyero fácil y rápido si es primera vez que estás viendo mi canal te invito a que te suscribas y actives la campanita para que youtube te notifique cuando comparta un nuevo vídeo y regálame un blind es muy importante para mí voy a utilizar estos materiales estos cilindros que tengo son del tiro que me sobra de las piñatas voy a utilizar silicón tijera y página de fome aquí les dejo el tutorial empecemos y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.